Yo, es la sin fin bro, la MH, que es lo que hacemos Tengo mi fundamento como monumento, mas allá de lo que no sabemos es lo que no cuento Lento, que en mi paisaje, tengo este encaje de rimas hermano hip hop de traje Hasta quedarme apónico, estilo bórico, futuro detestado como supersónico Simpónico, con mi papa, palabreo, que llegas al nivel, no, 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 no lo creo Así que na bro, sigo con lo mío porque no es en vano Tengo en mi mano contra todos los pocos hermanos que tengo, eso es tengo mi juego porque soy Humano, un bote soprano, tengo ese estilo tirano Mamá me dijo que volviera a casa, pero no tengo este dinero ganado Poco los que han visto, sé que no me viste, todos son de calle porque a la calle la visten Tengo lo que más resiste, como lo que tú debiste, tengo lo que tú perdiste Maté tu corazón pero volviste, ah, 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 ah Expongo ideas para modificar sus vidas, en el mar de la falsedad mi rock será tu salvavidas Si te hago mover el cuello, logré mi objetivo, que conozca lo inconocido, siempre frudo, nunca cosido Partículas únicas, tú vas buscando todo, pero no lo suficiente No digas palabras que no sientes porque mientes Al acero produce el motivo de una elección, probando una idolita Dando la apertura de mi ser, que hace mi voz agresiva Por causa de los hemeotistas Con los dardos de Guillermo, sos de las pistas, seré terrorista Tratando de revivir lo que matas tú, denigrado de hiposcultura con los puñetos que llamas tú Aquí sacar la rima es el deporte que más se practica Sin fin, mejor se me ha hecho la posibilidad La intersección entre lo bueno y lo malo, daré mejor que recibir, te doy mis frases de regalo Van por ahí imitando a los demás No saben hacer buen hit-hop Son locos que no tienen audiovisualidad No saben hacer buen hit-hop Van por ahí imitando a los demás No saben hacer buen hit-hop Son locos que no tienen audiovisualidad No saben hacer buen hit-hop Seguimos torturando letras, frases y tu rima Sonamos donde quiera y en la casa o en la esquina Claro, seguimos donando pistas y guatillas están retumbando Somos cuatro cabrones y con todo estamos acabando Sueñas estar en lo alto, lástima, estás en lo bajo, carajo ¿Cómo pasaron los años si todavía me estoy quemando? Pero mi mente sigue pensando que todo MC bastardo No pasa de ser cagada y de quedar en el fracaso Dinero, moda y fama, mira, no es el puto caso Avanzo, yo para nada me canso Apenas doy un paso y al primer pendejo aplasto Y con la otra pierna con tu pinche rima a cabo Hoy quiero viajar, no quiero pensar en volver a soñar Y en estar en lo alto, abajo no puedo fracasar Amar, grabar, echar, andar mi mente en una pista Hacerlos ver mis calles desde mi punto de vista Todos están en mi lista, los odio por mierdas Entenderás mi franqueza cuando la inocencia pierdas Cuando la conciencia eres y pierdas las cuerdas Que te atan a este puto mundo y te tientan A tratar de atar hasta matar Quiero gritarte la cara, lo que pienso de ti S-I-N-F-I-N-M-H en Green Team Locos en el ring kings en el movimiento Solo doy el cien por ciento, si te ofendo no lo siento Bebiendo tu cara con cada palabra que sale de mi mente Llamas a las más benditas que alumbra en mi rumbo Estás tras el churro dictando palabras Disparando armas, en morros puñetas Que no viven lo que hablan y fingen copiando a los demás Te mantengo muchos más, miles de locuras Para ser ticcan, ellos no lo quieren aceptar pero No saben hacer buen hip hop No saben hacer buen hip hop No saben hacer buen hip hop Van por ahí imitando a los demás No saben hacer buen hip hop Solo copian, no tienen adicionalidad No saben hacer buen hip hop Van por ahí imitando a los demás No saben hacer buen hip hop Solo copian, no tienen adicionalidad No saben hacer buen hip hop ¡No! ¡No!